Climáticamente ha sido una zafra como hace muchos años, no nos acordamos, la verdad que se cosechó, se pudo cosechar corrido. Y desde el punto de vista productivo fue una zafra normal, sin rendimientos fuera de lo normal, te diría, tendiendo a poco rendimiento. Y bueno, ahora esperando, como todos los años, después de entregar los arroces, esperar qué pasa con el tema de la venta de los arroces, que viene bastante complicado el tema, y bueno, para ver el 30 de junio a qué precio provisorio se fija esta zafra para ver cómo cierran los números. Las perspectivas, bueno, primero se cerró el mercado de Irak, donde se perdió la licitación. Ahora se vaticina por parte de Perú y México también un mayor mercado interno para ellos, lo que también perjudicaría a la exportación de Uruguay, ¿no? Sí, la situación no es fácil, no es fácil porque es una cosa que lo venimos hablando hace mucho tiempo con ustedes, no sé, los años que parece que uno es muy repetitivo, pero son las realidades, y aquello que planteamos hace muchos años atrás, las consecuencias las venimos sufriendo ahora. ¿Esto de Irak es consecuencia de los mayores costos que paga el productor? Sí, sí, la falta de competitividad del país, eso está sucediendo en todos los rubros, y ahora se empezó a manifestar fuertemente en el sector arrocero. Ayer vemos el anuncio de... El año pasado tuvimos el anuncio de cierre Samán-Río Blanco, ayer vemos el anuncio del envío al seguro de paro de muchos funcionarios de Samán en Tacuarembó, Arrozura en 33 también, mandan muchos funcionarios al seguro de paro, y bueno, todas estas consecuencias, de eso que estamos hablando, con la salvedad de que lo decíamos hace muchos años, que se venía planteando el concepto del rol invertido, es decir, todos los integrantes de la cadena arroceras se estaban olvidando del eslabón que era el más importante, que era el productor, y tratando de hacer una analogía, es decir, se habla muy bien de la cadena arroceras, y todos los eslabones se preocuparon por reforzarse cada uno de ellos, y se olvidaron de que lo más importante para la cadena, para que la cadena no sea obsoleta, es el candado, porque si no la cadena no se cierra, y bueno, el candado, éramos los productores, y hoy nos quedamos con una cadena muy pesada y un candado débil, y en consecuencia, hoy tenemos menos área plantada, menos productores, un productor muy golpeado, y en consecuencia, se empieza a generar dos situaciones graves a lo largo de la cadena, y bueno, empezamos a ver pérdida de empleo, cierre de plantas, porque aparte de la planta Zeta grande que todos conocemos, hay muchas plantas particulares cerradas, y bueno, la verdad que es muy preocupante, y no sabemos cómo termina todo esto. Se está cosechando ahora, bueno, la soja, ¿no? ¿Qué porcentaje de este año fue plantado? Y bueno, mirá, yo no tengo muy bien el área de soja que se plantó en Cerro Largo, hubo una disminución importante, los rendimientos también estaban buenos, es decir, aquella chacra donde llovió, se estaba cosechando buena soja, y la soja ahora se encuentra con otra situación, que para cerrar la ecuación, evidentemente entra el factor precio, y bueno, con todo esto que está sucediendo en China, con la fiebre porcina africana, ese gran descarte de cerdos que están sucediendo en China, y un gran stock de soja que hay en el mundo, los precios de la soja han bajado, y bueno, lo peor, se está juntando un año con una producción relativamente buena, pero con un precio totalmente deprimido en relación a los años anteriores, así que va a haber que ver cómo cierra también la ecuación de la soja este año. Solamente para acotar sobre el arroz, ¿cuáles son los mercados que aún tienen las puertas abiertas para Uruguay? Y los mercados están siempre abiertos, los gobiernos que necesitan arroz, los países que necesitan arroz lo están comprando, el problema es que el precio que nos sirve a los uruguayos para venderlo, no es el mismo que les sirve a los otros países, y bueno, y ahí es que empezamos a quedar afuera del mercado, los mercados están abiertos, siguen comprando, siguen licitando, el problema es poder acceder a esos mercados a un precio que a los productores uruguayos no sirva para no terminar de fundirnos todo.